No ya, es que estaba pescando en Bolivia AAAAAAAA Estaba porque me acaban de llegar No quieren que me comas sus pescados ¿Quién te mató? ¿Paditas de pescado? No, no, esto no es un pescado normal ¿Entonces? Es un pez de mil toneladas que acaba de salir de la arena El pedo es muy roto esta cosa. Corre Link. Ah, esta es la motunda. Si? No, no. Porque un amigo dijo que estaba pescando en Bolivia. Por eso me dan ganas de ponerle ese al video ahorita. De demonios. ¿Qué pasa esta porquería? Me hizo usar a Mipha se va a morir. De una forma horrible e indescriptible. ¿Sabes que hay bombas cuadradas? ¿Bombas cuadradas? No para el Zelda. Ah, mi pichula. Bueno, si el Zelda conseguiste un pequeño pollo para la escena de la vida. Ah, pensé que nadie había visto eso. Es como un enemigo plus. Es diferente al normal. Es tan peor. Es que después de vencer a los enemigos normales en el juego empiezan a spamear enemigos rotos. No tiene la cara de... Uy, tiene muchas cosas doradas. Y... mío. Lo acabo de destruir. Bien. Me hizo un insta kill esta porquería. Lobo, ya dice que están dando otra vez de regalo el dote. Que tenemos que... Un año. Tres cofres. Ahorita veo... Eh... ¿Qué más hay aquí? Mmm... Uy, escudo de la Waren. Si lo quiero. A ver... Aunque se rompen muy rápido, pero bueno. Mmm... No sé qué tirar. Qué regalo me recomiendas, Lobo. Es que a la derecha. Eh... Te dejé un video. Uy, arco de la guardia. Ya me empiezan a dar porquerías así significativas en el juego. Eh... Mandoble... A ver... Venga el mandoble. Vamos a tener que tirar el martillo. Y esta porquería. Me estoy muriendo, ya. Espada oxidada. Es que estas cosas si las llevo a que las arreglen van a ser armas rotísimas. Si lo creo. Estas dos en específico. No, es que hay una cosa en el juego que se traga a tus armas. Las hace nuevas. No manche. Si. Ah, que está chido eso, no? Escudo de la guardia es de 70 y de gran durabilidad. Wow. Bastante atrayente, la verdad. Vamos a ver el escudo oscuro. O escudo de la guardia también. Como el arco real, pero en oscuro con negro. Muy a tu estilo. Si. Y así se pesca en Bolivia. Y así se pesca en Bolivia. Y así se pesca en Bolivia.